Manolín, ven, acompáñame a tomar. No tengo dinero. No importa, yo pago todo. Ok. Mira cantinero, traíme otra botella, que mi amigo paga, la que yo me beba. Al cabo de un rato, aumento la cuenta, y el que tenía plata, salió de una vuelta. Me dejó plantado, aquí en esta mesa, me llevaron para eso, para la fortaleza. Esa fue una historia que me ha sucedido, por tomar un trago que me dio un amigo. Amigo maldito, amigo de puerta, aquí en esta cárcel pagará la cuenta. Amigo maldito, amigo de puerta, aquí en esta cárcel pagará la cuenta. Esa fue una historia que me ha sucedido, por tomar un trago que me dio un amigo. Amigo maldito, amigo de puerta, aquí en esta cárcel pagará la cuenta. Amigo maldito, amigo de puerta, aquí en esta cárcel pagará la cuenta.